buenas tardes buenas tardes a todos mis amigos a todos mis seguidores aquí me encuentro mis amigos en este punto en este rancho en este vivero vivero del coyote ejido llano grande municipio de buenas durango como ya alguna gente me conoce por ahí mi nombre es jorge reyes el sembrador mis amigos seguidores mis amigos de sembrando vida a toda la gente les mando un saludo quiero pedirles una disculpa subir por ahí un vídeo de esto mismo este tema que lo voy a ahorita tuve por ahí un pequeño curso con los ingenieros de semando vida pero no me salió el vídeo se me cortó la mitad y subí una parte entonces les pido disculpas porque la gente no entendió nada de qué se trataba entonces ahorita que me encuentro ya aquí con calma con todo con todo el tiempo del mundo aquí en los viveros del coyote mis amigos quiero llevarles por allí el mismo vídeo con el mismo curso la misma especie de curso o plática para que la gente que me ve por este canal sepa que ahorita es el tiempo de sembrar los pinos aquí en la sierra de buenas y durango y es el momento de sembrar la planta de pinos arizónica copper y cualquier especie que se da aquí en la sierra al menos les voy a compartir lo que yo hago aquí en el vivero con todo el gusto mis amigos a toda mi gente que me ve por ahí hay andamos voy a pasarles esta parte del curso que les había quedado pendiente porque subí nomás una parte entonces la gente no entendió de qué se trataba y ahorita es a lo que voy a dedicarme a darles una plática como sé cómo es el procedimiento para que la gente se dé cuenta cómo se siembran los pinos de aquí el vivero el coyote mis amigos ahí andamos vamos a seguir practicando y trabajando porque se me hace tarde mis amigos aquí donde a ver si alcanzan a ver tengo procesado el montón de lo que voy a llenar el montón de mezcla que viene siendo el sustrato para los pinos mis amigos me encuentro ahorita aquí procesando llenando estas charolitas para llevarle a mi gente cómo se hace la siembra de pinos arizónica se le echa un poco de material mis amigos se le sacude en el suelo una o dos sacudidas leves no muy fuerte porque quebra la charola entonces tiene que ser con mucho cuidado y con mucha rapidez porque se trata de llenar bastantes charolas en el transcurso del día cuando la gente está elaborando mis amigos aquí pueden apreciar esta charola ya se encuentra llena aquí está la charola llena de sustrato ya tengo algunas por ahí les voy pasando paso a paso cómo es el procedimiento cómo se siembran los pinos aquí en el vivero del coyote amigos ahí estamos vamos por partes quiero platicarles poquito de los materiales que yo uso aquí en los viveros del coyote para que se den cuenta cómo es el procedimiento desde el principio de la batida del sustrato mis amigos aquí tenemos a ver si se ve por ahí la cámara está el bolsón que ustedes ven está esta bolsa es de pismos este pismos me lo envían a mí desde canadán lo mando a traer los ingenieros forestales es el que estoy haciendo la batida 3 lleva tres patas de esto esta batida que yo les voy a comentar tres pacas de pismos sí señores y lleva un bulto de perlita se llama perlita este ingrediente que le pongo allí lleva un bulto también a la batida ok ahí vamos enseguida les voy a comentar que también lleva vermiculita pero yo no la aplico en el montón hay varias clases de sembrar este producto de hacer esta pues esta batida y la vermiculita yo no la uso en el montón yo casi siempre la dejo para hacer la tapa de la siembra que les voy a presentar ahorita esta es vermiculita lo que lleva allí en esa batida que les estoy presentando lleva tres ingredientes y enseguida les voy a decir que lleva este fertilizante que se llama multicote en este caso nos llegó esta marca que es diferente al multicote original esta es bola roja y el que nosotros usamos siempre es bola bolita amarilla cápsula amarilla ahorita viene en rojo y también jala ya la hemos probado por ahí al rato voy a tratar de pasarles en la cámara como es la bolita es roja rosa entonces es casi lo mismo casi es igual se llama osmocote el fertilizante original que viene siendo esta bolsa que ahorita viene en otra presentación otro nombre multicote mis amigos se llama esta marca que nosotros usamos aquí en el vivero ok son tres ingredientes más la vermiculita que les había dicho que yo no la meto en el montón esa la dejo aquí se lo voy a mostrar la tengo aquí en esta barrica esa la uso para tapa de la siembra que voy a proceder a hacer aquí mis amigos con toda calma les voy a llevar a cabo este vídeo porque les va a lo mejor allí compartiéndolo les va a servir para que la gente sepa cómo se lleva a cabo la siembra aquí platicando y trabajando mis amigos esto es la siembra de pinos arizónica aquí en los viveros del coyote con el sembrador mis amigos es una práctica para que ustedes que no saben la gente que no ha visto esto que no sabe cómo es el procedimiento y es el puro tiempo ahorita les 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 recomiendo que es el momento de que la gente empiece a sembrar el pino porque si lo siembra más tardado no se le alcanza a dar con el hielo mis amigos el procedimiento de aquí esto es siembra siembra directa se llama esto que les estoy presentando es siembra directa porque va la semilla directamente a la charola sin ningún más no me de que llenar y vamos a aplicar la semilla mis amigos este artículo que ustedes ven aquí es un trompo pero faltaría las cuerdas verdad no no se crean las cuerdas no faltaría trabajarlo este es el trompo que yo uso aquí a ver si pueden apreciar la charola como está llena y compactada por ahí se le pega un poquito para que siente el material enseguida vamos a proceder a hacer hacer el hoyo donde va a ser la semilla mis amigos esto hay que hacerlo pues claro con rapidez porque no le tiene no pasa nada porque ya está el trompo hecho a la cavidad al tamaño de la cavidad mis amigos aquí se hace rápido porque hay que tener al menos 200 charolas cada persona eso es la tarea aquí en el vivero para poder calificar el trabajo bueno ahí estamos aquí estamos la semilla de pinos arizónica a ver si puede aparecer por la cámara esta es la semilla mis amigos aquí voy a poner la semilla se le pone una semilla por cada cavidad de la charola mis amigos aquí estamos haciendo la siembra de los pinos arizónica vamos a trabajar y a mandar saludos y a coordinarnos en este trabajo es lo más importante que estamos en la siembra ahorita mis amigos entonces mire ahí estoy sembrando la semillita una en cada cavidad pero yo le recomiendo a los sembradores a la gente que hace estos trabajos siempre le pongan una hilera mas doble aquí en la orilla vamos a decir en la orilla pongala para que ya ubique usted donde quedo la bolita en la orilla va a poner una hilera doble mas toda la charola sencilla a ver si me están entendiendo a mi teórica a mi modo de explicar entonces ya está sembrada esta charola ya está sembrada con sustrato de las marcas que yo les pase por allí este es el procedimiento a seguir vamos a proseguir mis amigos ahorita como pueden ver aquí está a ver si la cámara alcanza a ver que ahí está la semilla en cada cavidad para que se de cuenta que si estoy sembrando de vera no voy a pensar que le estoy haciendo la seña nomas al hoyito entonces si explicarlo mis amigos aquí como les había dicho esta es la tapa con la que yo cubro la semilla vamos a ver si la cámara nos ayuda ya a ver es una cosa muy sencilla aquí ando cubriendo la semilla tapando se la siembra mis amigos hay que comentarle a la gente toda la gente que nos ve explicarle lo mas que se pueda porque aquí la gente a veces no tiene experiencia y se requiere para los programas ahorita sembrando vida son muy bonitos mis amigos muy bonitos y son trabajos muy especiales muy bonitos los que hay que llevar a cabo en este programa también de sembrando vida yo les recomiendo y de mi parte les doy el apoyo a toda esa gente que no conoce este ramo con confianza y con gusto les oriento lo que yo pueda y lo poco que yo sé mis amigos aquí hice la tapa por media charola de vermiculita se llama este producto es una cosa livianita que la semilla cuando germina no batalla para salir porque es muy livianita entonces sale la germinación se viene pareja comentarlo mis amigos a veces acá en la sierra donde usted este no tiene la manera de comprar la vermiculita para poner la tapa yo a veces se me acaba o no hay manera de tenerla entonces hago la tapa con acerrín acerrín de los acerraderos aquí a los cercas en el ejido y chiqueros está un acerradero con acerrín muy viejo de allí agarro este producto que viene siendo acerrín del acerradero pero acerrín viejo mis amigos acerrín que ya esté como se dice que ya no tenga que no tenga ácido ya que esté como se dice fermentado ya completamente que no tenga resina que no tenga aceites entonces puede hacer su tapa con ese acerrín mis amigos una señal para que se den cuenta este acerrín pueden hacer la prueba para si es para si es bueno para tapar los pinitos este acerrín si usted lo huele aquí no huele a nada si lo moja tampoco huele a nada porque está descontaminado completamente este acerrín es viejo ya no tiene aroma ni a resina ni a nada es una especie como si fuera la aerolita porque es de una madera la aerolita es un mineral pero esta es una madera ya descompuesta completamente muy importante llevarles por ahí el mensaje a la gente que no conoce este ramo como se procesa bueno aquí está el acerrín de los de acerradero de acerradero muy viejo el acerrín no cualquier acerrín jala no vayan a agarrar del que está ahí ya cerrando el acerradero y traérselo y ponerlo porque no germina ningún pino tenemos mucho ácido mucha resina tiene que ser acerrín viejo mis amigos al menos de 30 a 40 años que haya si haya elaborado este acerrín aquí se ve descompuesto el acerrín completamente entonces una clave que les doy por allí a los sembradores a la gente que me ve por aquí bien dándoles esta plática mis amigos ahí enseguida que sigue ya está sembrada esta charola ya quedó sembrada con una semilla por cavidad más una hilera doble para en caso que le falte que le falte alguna de ahí hay que agarrarla y trasplantarla para que pareje la charola ok ok vamos a ver mis amigos aprovechando el medio andamos aquí trabajando y pues mandando saludos por ahí mire le quiero saludar a una amiga una seguidora de que se encuentra por allá por california es una amiga de seguidora de mi página se llama teresa ávila un saludo y bendiciones mi amiga si está viendo este video por ahí le mando saludar le mando saludar el sembrador que esté muy bien saludos y bendiciones a la señora teresa ávila ella es de aquí de un ladito de durango ella tiene es propietaria ejidataria de un ejido muy cerca de durango me comentó ella en su en la plática que tuvimos por ahí no más que no recuerdo el nombre del ejido de donde ella pertenece entonces le estoy mandando un saludo a esa señora que le encanta le gusta de corazón esto de la plantación me está pidiendo orientación de cómo hacerle para reforestar en su ejido por allá que ella está donando ahorita arbolitos para sus compañeros del ejido de de allí de donde es ella de durango mis amigos mis amigos por ahí les estoy llevando a cabo esto no más que fíjese no puede ser muy agresivo el riego hay que comentarlo tiene que hacer con mucho cuidado y le abrí la llave mucho y y me saca el material de arriba tiene que ser con mucho cuidado el riego para eso se usa esta regadera es muy especial mis amigos es una regadera de bastón como pueden ver aparentemente parece bastón y tiene un control donde el chiflón lo echa con medida como usted quiera poquito mucho chorro allí le va midiendo entonces si tiene que ser con todo el cuidado vamos a proceder a regarle mira ahí está se tiene que hacer al menos uno dos o tres riegos lo que puede en el día para que vaya entrando la humedad poco a poco a la charola y vaya empapando la semilla que le hace que no empape de un viaje porque la semilla dura 15 días en germinar en 15 días va a estar germinando esta charola entonces tiene que ir agarrando el humedad no le hace que poco a poco mi amigo le va regando regando pasando 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 para cuando la semilla quiera germinar usted ya tiene mojado el sustrato hasta abajo hasta el fondo por ejemplo este riego que le acabo de dar es el primero ya mañana le vuelve a regar pero le rega poquito más ahorita regue alrededor de un minuto le estuve pasando menos de minuto mañana le rega dos minutos pasado tres minutos para que vaya bajando el agua hasta que llegue abajo es bueno comentarlo no no más esta charola va a sembrar va a sembrar bastante me imagino al día entonces les va a dedicar tantos minutos por día vamos a decir a una etapa de un vivero se le tiene que meter a los primeros días vamos a decir un riego por una hora con esta regadera bastón al segundo día le pone hora y media hasta que va llegando a dos tres horas para que llegue la humedad hasta el fondo mientras que va germinando ya germina cuando germina está húmedo completamente la cavidad ahorita queda seco es la primera regada que le damos amigos hay chance ahorita de ir pasando paso a paso esta charola ya queda sembrada con pinos de arizónica de aquí del vivero el coyote aquí está la siembra mis amigos esta charola se maneja de cualquier modo ya húmeda se detiene por ahí el sustrato seco pues se huele la verdad claro amigos ahí andamos mandándoles saludos a la gente que nos sigue por este por este canal por este por esta frecuencia aquí está el proceso ya se sembró esta charola este siembra directa de pinos arizónica es siembra directa a la charola en cuanto usted llena la charola ya sembró ya listo la tapa la cubre la va mojando ya está listo ok mis amigos ahí está esta es una forma de sembrar ahora aquí tengo una charola llenas y las estoy mojando las estoy mojando aquella la sembré en seco verdad esta la voy a sembrar en mojado porque esta siembra es diferente esta siembra esta siembra se llama siembra de repique mis amigos esta siembra es repique porque hay que repicar para poner estos arbolitos estos pinitos a ver si por ahí en la cámara se da cuenta la gente y ve este semillero este semillero mide 10 pulgadas por 10 aquí pongo yo alrededor de de 100 gramos de semilla y los 100 gramos de semilla me dan y aquí están germinados aquí como pueden ver ya está germinada la planta y de este cajón yo saco dos mil pinitos mis amigos para que se den cuenta ahorita están que no caben los que están caídos es porque los de abajo los están jondeando para afuera porque todos quieren germinar y no caben en la en el semillero mis amigos el procedimiento para seguir esta siembra este es otro otro modo de sembrar aquel fue siembra directa en seco y con tapa de vermiculita si se dieron cuenta es una cosa muy fácil de trabajar es más fácil aquel proceso que este que voy a presentar esto se llama siembra de repique mis amigos aquí es un artículo diferente este artículo que usamos aquí es un piscador para piscar maíz bueno también se puede piscar maíz es igual porque los ranchos yo recuerdo que es lo que usan allá mis tíos allá por el bajío caballos de municipio buena se vi por allá hay un tío que él usa esto para piscar el maíz un saludo tío si me está viendo por este vídeo sé que algún día le va a llegar este vídeo allá la ranchería un saludo a mi tío conrado reyes y a toda su familia todos los primos por allá en el bajío de caballos municipio de buenas vidas durango si un saludo por ahí un fuerte abrazo para todos los familiares toda la familia que estén bien ya que en el sembrador sembrando los pinitos parientes un saludo a toda esa gente que la recuerdo muy cariñosamente de acá del sembrador al rato los visitaré ya cuando hay guelotes mis amigos por allá en el rancho de el bajío de caballos bueno platicando y trabajando amigos a ver si puede ver por ahí la cámara aquí están presentándoles el la siembra del repique aquí con el sembrador mis amigos ahorita no más que tengo un problema tengo un problema por ahí y van a ver que le falta humedad le falta humedad a esta charola necesitamos que le llegue el agua al menos hasta donde va a quedar la raíz del del pinito para que porque este pino que estoy sembrando este pino que yo estoy sembrando aquí ya va directo al a la a la siembra y ya no tiene que moverle nada mis amigos no más que ahí tiene mucha agua ya que se secara poquito podría trabajar mejor pero tengo que hacerlo porque mire este pinito se le jala aquí se le jala es como un cerillo le jala la cachuchita que viene haciendo esta y se la tira hay que quitarla al tiempo de hacer el repique la siembra de repique mis amigos aquí está el pino lo ve curvado porque a veces nace curvado pero hay que ponerlo derecho para que él siga ahí se endereza porque está doblado pero se endereza solo mis amigos allí sigue la siembra del repique esto si es con mucho cuidado porque esto es una cosa que que tiene que hacer con cuidado porque ya aquí estamos sembrando aquí ya no estamos echando semilla estamos haciendo la siembra del repique de pino zarizónica a ver si puede ver por ahí en la cámara como es que le quito la cachucha por muchos motivos mis amigos se preguntarán aquí está la planta parece un cerillo aquí está la plantita esta planta se le jala la cachuchita no hay problema está suelta es cuestión de práctica es cuestión de de agarrarle poquito allí pueden ver que el pinito va quedando en la cavidad aquí agarra del cajoncito hay muchos pinos muy fértiles está este cajoncito pero mis amigos ahí está la planta la voy a mostrar en la cámara para que se den cuenta cómo es la planta del pino arizónica no sé si allí la cámara aprecia bien cada cada cañejote del cada pinito pues el pino para que esté fértil esté bueno tiene que ser verde la parte de arriba el medio tiene que ser roja la cañita si no roja no lo ponga porque no va a progresar ese pino tiene que ser roja la cañita a veces viene con la caña blanca o verde y no hay que ponerla caña roja cada planta que usted ponga y le garantizo que va a tener una siembra campeona una siembra excelente mis amigos aquí va haciendo el procedimiento vamos a seguir sembrando y platicando para la gente que no ha hecho este procedimiento sin miedo jale la cachucha quita la cabeza del cerillo y ponga su planta el tiempo el tiempo de miren este caso está curvada la raíz la puede mostrar un poco no pasa nada a a este tiempo que la planta está en este edad puede mostrar la raíz un poco hasta la mitad en este tiempo es el procedimiento para para poner la planta a la charola es el momento que se tiene que trasplantar porque también se pasa usted el cajón cuando lo tenga el sembradero hay que ver que tenga la cachucha al tiempo que tiene la cachucha hay que ponerlo si espera que la cachucha se caiga es muy probable que no pegue el trasplante por motivo de que se requiere la cachucha es cuando el pinito se puede quedar más fácil trasplantado mis amigos allí ya le quite la cachucha y pueden ver algunos ya están más crecidos otros están más chaparros pero miren ahí va la cosa mis amigos aquí sembrando y platicando a ver si pueden ver este vídeo ojalá logre llegar a mucha gente que lo requiere para hacerse el trabajo en sus casas en los viveros donde les indican el trabajo de sembrando vida mis amigos es muy importante por eso tenía tenía ya pensado en hacerles este vídeo porque ese vídeo que subí se me borró medio vídeo y no pude llevarles la transmisión completa de la de la siembra de los pinitos de los ingenieros que vinieron al curso ellos y llevaron la el vídeo completo porque también sacaron un vídeo pero ya no hubo chance a que me compartieran el vídeo porque no se dieron cuenta que a mí se me borró la mitad del vídeo mis amigos entonces esto mis amigos allí sigue trabajando ahorita estoy batallando para poner el trasplante porque tenía que darle tiempo a que se secara un poco el agua que eche entonces ahorita estoy entre entre el agua trabajando el agua está ahí está porque es difícil de que de que se resuma porque la mezcla es muy seca entonces mis amigos de todas maneras voy a hacer el procedimiento para que se dé cuenta la gente cómo es que que se trabaja este trabajo es un jale muy sencillo muy divertido si ustedes quieren porque se relaja uno mucho haciendo su trabajo mis amigos dirá que es muy muy calmado que no tiene mucha gente se desesperará de saber que avanza poco pero no le hace esto que yo estoy haciendo ya es un jale que ya ya le va quedando su charola completa sembrada de pinos mis amigos muy importante comentarlo de que este procedimiento es directo a la charola y ya con el pino nacido pero tiene que poner los cajones los semilleros en este caso a ver a ver si la cámara alcanza a ver por ahí donde yo saque los pinitos la modo de sacarlos es muy fácil muy sencilla porque se presta están los pinitos que como si estuvieran en el agua de cuenta a ver si se ve la cámara cuando yo saco los pinos aquí están los pinos aquí le agarra el corte aquí le jala los pinos y aquí se quieren acostar porque hay muchos entonces aquí le va sacando mi amigo ahí le va jalando y le va jalando y va sacando el corte mira aquí vienen los pinos pero con mucho cuidado porque si el armazigo lo deja batido después va a batallar porque el pino se se curva se hace curvo entonces este caso tiene que sacar el pino con cuidado aquí estoy haciendo en el vídeo pero cuando luego sin pendiente de estar grabando o narrando algo pues es más rápido mis amigos ahí como ven ahí le estoy sacando ya le saqué una parte y hacen algunas charolas en los viveros entonces sigo y proseguimos aquí en el trabajo aquí está tiene que sacar de a poquitos de a pocos pinos y mantenerlos en la mano nomás por un minuto lo más porque si los tiene la mano más de un minuto así como yo los tengo aquí se le cose mi amigo se cose con la temperatura de la mano es muy bueno explicarle a la gente porque la gente puede traer el puño de pinos y piensa que aguanta no aguantan se deshidratan por él por la falta de agua por el vientecito por lo que usted quiera se les hidratan en la mano y se se la sean y ya no más se la sean y ya no jalan ya están muertos de una deshidratación de los pinitos ya pasan a ser muertos y a veces dice porque me fue la siembra entonces tiene que ser cuidadosamente todo lleva su procedimiento como es para que no le falle la siembra mi amigo a ver si pueden apreciar por ahí esta es la clase de siembra hace el hoyito se quita la cachochita y va introduciendo el pinito por el hoyito que le hizo ahí va mi amigo a ver si se puede apreciar pues no se ve el vídeo en toda la charola me imagino pero pero ahorita voy a mostrar la charola ya sembrada ya completamente sembrada para que se den cuenta cómo es que quedó ya la siembra y cómo va cómo es que el pinito queda firme tiene que quedar firme no se trata de que quede lacio también comentarlo mis amigos usted está sembrando y tiene que sembrar un cierto tiempo no todo el día se puede resembrar tiene que sembrar vamos a decir 10 minutos y se regresa agarra la manguera y riega el arbolito porque se deshidrata también aún en la charola se le puede caer el pino ya cayéndose el pino y ya no se levanta todo el pino que pega la cabeza al suelo ya no lo va a levantar mis amigos entonces tiene que tener mucho cuidado al tiempo que lleva la siembra a la charola 10 a 15 minutos dependiendo el calor que haga más bien en los viveros yo es lo que hago 5 o 10 minutos y salgo otra de la manguera para para mojar para mojar la charola mis amigos espero que se vea esta siembra cómo está el proceso aquí aquí ya terminé de poner esta charola lo hice con mucho cuidado porque estoy frente a la cámara cuando yo estoy solo por allá como les digo pues le echo ganas más rápido porque no hay quien me vea y en este caso pues hay que hacerlo con mucho cuidado para que la gente la gente vea que tiene que ser cuidadosamente la práctica es la que va avanzando rato normal ya se nomás va picando y poniendo el arbolito es muy fácil esta charola se puede llenar en menos en un minuto póngale se puede llenar esta charola ya agarrado a jalar completamente mis amigos aquí está la muestra aquí está esta charola sembrada completamente con pinos arizónica estos pinos ya están puestos ya están listos nomás que falta ahorita el cuidado de tener cuidado de seguir el mantenimiento como es debido no dejarlo sembrado ya sembré ya acabé no hay que tener mucho cuidado en los riegos al tiempo que se pega el pinito es como un pollito que cuidarlo dale su comida dale su agüita hasta el momento que le está agarrado cuando el pino está agarrado la señal es ahorita si ve la ramita la hojita la tiene pegada la tiene pegada y cuando el arbolito ya se agarra entonces abre la hoja se abre y es señal de que ya está trabajando agarrado en la charola entonces son 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 cosas que yo le quiero pasar por ahí a la gente para que se den cuenta pues cómo es el procedimiento desde esta siembra para que se den cuenta cómo se siembra los pinos arizónica aquí en el vivero coyote es mi modo de sembrar es mi modo de de trabajar aquí en los viveros del coyote habrá otras técnicas hay otras maneras por ahí que me han comentado pero yo lo que sí les digo que lo que yo hago aquí me ha pegado muy bien gracias a dios no tengo ningún problema entrego las plantas que se me piden en conafor o en la forestal esas plantas entrego por año a veces doscientas cincuenta mil a veces trescientas mil de contratos me dan por año entonces tengo que traer esas plantas y aunque esté el tiempo como usted tengo que tener esa cantidad de plantas que es un compromiso un contrato que se hace con esas instituciones mis amigos aquí está la siembra ya está sembrado el pino ya está completa la charola ok vamos a seguir por ahí a lo mejor me llevo tempecito lo que ustedes quieran pero hay que hacerlo con toda la calma con todo el para que mis amigos por ahí entiendan completamente para que le entienda pues a mi plática porque yo hablo mucho y trabajo poco si les voy a aclarar no crean que soy muy jalador trabajo poco pero pero hablo mucho eso es lo importante mire ahorita estoy sacando el agua que tiene la manguera una parte porque está en el sol allá afuera y está muy caliente el agua no puede meter agua caliente a las plantas tiene que ser lo más fría que se pueda entonces ahorita el agua casi está hirviendo en la manguera hago este movimiento de sacarle lo que tenga de agua caliente para poder regar esas charolas que ya sembré por eso hay que tener mucho cuidado en el tiempo de regar en el tiempo de que están delicados los pinitos es el momento que tiene que cuidar la planta cuidarlo para que su su siembra tenga más más garantía mi amigo más garantía de lo que está haciendo porque si vamos a sembrar y le va a regar mal regado va a quitar el avance porque se le van a morir plantas y después tiene que volver a sembrar la plantita en cada cavidad entonces es muy importante llevar paso a paso este procedimiento como yo le estoy indicando mis amigos compartiendo a la gente que nos ve por ahí a todos los sembradores del municipio de guanaceví durango un saludo a la gente como anda por ahí mi gente ánimo en la vida vamos a seguir vamos a seguir produciendo plantas mis amigos los árboles de manzana los pinos en este caso los pinos para la reforestación aquí en el municipio de guanaceví durango amigos pues ya está mire fría el agua ya está la intemperie muy rica el agua ahora prosigue el riego aquí hay que regar siempre como le digo con mucho cuidado porque estos arbolitos están frágiles no creo que tienen no aguantan pues que que digamos el chorro fuerte no aguantan la temperatura muy que esté haciendo mucho frío si está helando pues también se hielan tiene que ser un tiempo y forma para que no tenga problema con la siembra mi amigo ese es el modo de regar con esta regadera de bastón es el empiezo cuando ya la planta está añejita grandecita ya puede meter regadera de escoba que es una regadera no la tengo aquí en la mano cuadrada que abarca mucho en la cama donde yo pongo los arbolitos va ya está listo